y por lo tanto está obrando de mala fe y por ello, señoría, además de la estimación íntegra de la demanda en sus dos acciones, la de extinción y la de reclamación de cantidad, pues voy a interesar de forma excepcional la condena en costas. Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy vamos a responder a una pregunta que frecuentemente se hacen los trabajadores. Si demanda mi empresa y pierdo el juicio, ¿tengo que pagar a su abogado? ¿Seré condenado en costas? Pues bien, la respuesta en principio es no, salvo excepciones. Si el trabajador pierde el juicio, no paga al abogado de la empresa y si la empresa pierde el juicio, no paga al abogado del trabajador, exceptuando los casos y los procesos que voy a explicar a continuación en este vídeo. Veremos también un ejemplo práctico de un juicio que hice hace unos meses y en el que conseguí que condenasen a la empresa en costas por mala fe. Si os gustan mis vídeos y os sirven mis consejos, los invito a suscribiros a mi canal de YouTube y así me apoyáis para seguir creciendo. En la jurisdicción social, que es donde se juzgan los casos laborales y a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones como la civil o la penal, donde el perdedor del juicio o el condenado por la comisión de un delito sí que pagan al abogado de la parte contraria, para trabajadores y empresas no suelen imponerse condenas en costas en primera instancia en los juzgados de lo social, salvo excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? La primera de ellas la encontramos en el artículo 66 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Cuando la empresa no acude al acto de conciliación previo, en el ESMAC, en el CEMAC o como se llame en vuestra provincia, el acto de conciliación que se intenta antes de presentar una demanda judicial y posteriormente, pese a no haber acudido al acto de conciliación, es condenada en el juicio, habiéndose estimado sustancialmente la demanda presentada por el trabajador, la empresa puede ser condenada en costas. Esta sería la primera excepción, cuando no acude al ESMAC y posteriormente pierde el juicio y se la condena a lo que estaba pidiendo inicialmente el trabajador en ese acto de conciliación. La segunda excepción es que una de ambas partes, trabajador o empresa, haya obrado o litigado con temeridad o mala fe. En ese caso, si el juez aprecia esa circunstancia, sí que puede condenar a esa parte al pago de las costas, a pagar al abogado de la parte contraria. Es el caso del ejemplo del vídeo que habéis visto al principio y que después compartiré con mayor amplitud y os explicaré con mayor detalle, en el cual la empresa fue condenada en costas por mala fe. Esta es una de las excepciones que se encuentra regulada en el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y el límite de las costas en estos casos es de 600 euros. Es decir, las costas máximas son 600 euros. No puede superarse esa cantidad. Para el caso de recursos de suplicación y de casación, que son los que se presentan en el Tribunal Superior de Justicia o en el Tribunal Supremo, respectivamente, cuando no se está de acuerdo con la sentencia, sí que existe condena en costas para la parte que recurre y pierde el recurso. Su recurso es desestimado. No obstante, están exentos los beneficiarios de justicia gratuita, los sindicatos o los funcionarios obligados a litigar en el orden social. Para el resto de casos, incluyendo las empresas, sí que existe condena en costas cuando recurren y se desestima su recurso. A los trabajadores no se les suele imponer nunca la condena en costas en recursos ni de suplicación ni de casación. En los procesos de ejecución, por norma general, también hay condena en costas. Esto es cuando una empresa es condenada por una sentencia a pagar una cantidad o a remitir a un trabajador o a lo que sea y no cumple voluntariamente, en cuyo caso el trabajador se ve obligado a presentar una demanda ejecutiva. En estos casos, por norma general, sí que se condena en costas a la empresa incumplidora. No obstante, en algunos partidos judiciales, como es el caso de Castellón, no se suele imponer esa condena cuando la participación del abogado en el proceso de ejecución ha sido superflua, se ha ceñido a presentar la demanda ejecutiva, pero no ha presentado ningún otro escrito ni diligencia ni nada durante el proceso de ejecución. En esos casos, aunque se pida la condena en costas, es una batalla perdida. No hay condena en costas. Y finalmente, comparto con vosotros el extracto anonimizado, sin ningún dato personal, del juicio que he anticipado al principio de este vídeo, en el cual conseguí que se condenase a la empresa en costas por haber obrado con mala fe. Así lo apreció la jueza y hubo una condena en costas. Es el caso de tres trabajadores que llevan meses sin cobrar su salario y vinieron al despacho y presentamos una demanda de extinción de la relación laboral por incumplimiento empresarial vía artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, reclamando la correspondiente indemnización y el pago de todos los salarios impagados, los que no habían cobrado hasta la fecha y los que se fuesen devengando durante la tramitación del proceso. Pero, claro, como llevaban tantos meses sin cobrar el salario, yo ya les dije que podían extinguir anticipadamente la relación laboral, que buscasen un nuevo empleo y que enviábamos un burofax y que daba la relación laboral extinguida de forma anticipada y sin necesidad de esperar a la fecha del juicio. Esto es una opción que contempla la jurisprudencia y que ya os explicaré con mayor detalle en un vídeo grabado expresamente porque es una cuestión interesante. Pero, mientras encontraban y no encontraban ese nuevo empleo, seguían sin cobrar el salario. La situación económica era nefasta. Entonces, solicité unas medidas cautelares, solicité que el juzgado embargase cualquier patrimonio que encontrase la empresa para satisfacer los salarios a esos trabajadores mientras se extinguía y no se extinguía la relación laboral y se señaló la vista para celebrar y discutir las medidas cautelares. Eso fue en diciembre de este año pasado, no, del 2020, diciembre del año 2020. Nos presentamos los trabajadores que iban asistidos por mí y la empresa que iba asistida por su abogado. Y antes de entrar a la vista, la empresa propuso pagar una cantidad inicial a los trabajadores y el resto pagarla en un calendario de pagos acomodado que se redactó en un acuerdo transaccional y los trabajadores aceptaron. Sin embargo, la empresa no pagó ni un solo euro de ese acuerdo consiguiendo que no se celebrase la vista por medidas cautelares. Se archivaron, porque al no celebrarse se archivó mi solicitud, la pieza separada de medidas cautelares. Y la empresa, pues, incumplió drásticamente su acuerdo. Es decir, es que no cumplió ni el primer pago. Entonces, yo en el juicio alegué que habían obrado de mala fe, que lo habían hecho intencionalmente para evitar esas medidas cautelares y la jueza lo estimó y condenó a la empresa en costas. 600 euros por cada uno de los tres demandantes. Esa fue la condena. Aquí os dejo una imagen de la misma. Y ya sin más preámbulo, vamos a ver el extracto del juicio. Yo, antes de despedirme, os agradezco que sigáis mi canal y que veáis mis vídeos. Considero relevante, y brevemente lo voy a exponer, la mala fe con la que ha obrado la empresa durante todo el proceso. Se presentaron tres solicitudes de medidas cautelares para intentar paliar los nefastos efectos adversos que suponía para los trabajadores demandantes llevar todos los meses que llevaban sin cobrar sus salarios. Se señalaron las vistas para esas medidas cautelares en fecha 17 de diciembre. Y ese mismo día, la empresa propuso un acuerdo transaccional. Les dijo a los trabajadores demandantes, vamos a pagaros una cantidad inicial antes del final de año, es decir, en el plazo de unos 15 días desde la firma del acuerdo, y el resto de cantidades adeudadas os las pagaremos con un plan de pagos que se expuso en dicho acuerdo transaccional. A cambio, los trabajadores demandantes desistían de las medidas cautelares señaladas para ese mismo día. Y así lo hicimos. Firmamos el acuerdo transaccional, que está junto en los escritos de ampliación de demanda, pero, sin embargo, la empresa no pagó ni un solo euro de ese acuerdo transaccional, enervando de ese modo la posibilidad de que se aplicase alguna de las medidas cautelares que se solicitaban en ese escrito. Posteriormente, y se ha aportado también en el ramo de prueba, conversaciones mediante WhatsApp, en las cuales el superior jerárquico de la empresa ofrecía el pago íntegro de las cantidades adeudadas a los trabajadores demandantes, y para ello les requería el número de cuenta del juzgado y el número SWIFT, un número que se utiliza para transferencias internacionales, transferencias desde el extranjero. Por lo tanto, este hecho nos indica que efectivamente la empresa tiene dinero, pero no tiene dinero en España. Por lo que parece, tiene una empresa española con un CIF español y con trabajadores en nómina con residencia en España, pero, sin embargo, los servicios que prestan estos trabajadores en la empresa con sede en España se facturan en el extranjero. Por lo tanto, el dinero está en el extranjero, existe, pero en España no hay dinero y, por lo tanto, no se les paga a los trabajadores. Esta es la realidad que ocurre y esto indica que la empresa, tanto en lo relativo a las medidas cautelares como en lo relativo al posterior ofrecimiento de transferencias desde el extranjero, no está pagando porque parece ser que no quiere y, por lo tanto, está obrando de mala fe. Y, por ello, señoría, además de la estimación íntegra de la demanda en sus dos acciones, la de extinción y la reclamación de cantidad, pues voy a interesar de forma excepcional la condena en costas y también la voy a solicitar subsidiariamente, no solo por la mala fe, sino porque tampoco se presentará un acto de conciliación ESMAC y así lo avala el artículo 66 de la ley reguladora de la jurisdicción social. Gracias.